Mi nombre es Omar Fabián Ballesteros, estoy a cargo de la Coordinación de Inocuidad de Productos de la Pesca y Agricultura del SENASA y en este marco tengo la responsabilidad de organizar los distintos mecanismos de contralor en los establecimientos elaboradores que tienen habilitación por parte de SENASA para elaborar productos de la pesca y provenientes de la acuicultura. Entre otras responsabilidades, una de las responsabilidades es la de garantizar la inocuidad de los productos pesqueros y provenientes de la acuicultura que finalmente están destinados al consumo humano y en esa responsabilidad se desarrollan y elaboran programas de control relacionados con los distintos peligros. Dentro de los peligros que representan los alimentos provenientes de la pesca y de la acuicultura podemos clasificarlos como biológicos, químicos y físicos. Uno de los productos de consumo humano masivo que en los últimos años ha sido como blanco de estudio es precisamente por distintas razones, por razones culturales, por razones de moda también o el novismo el sushi y el ceviche son dos productos que por contener productos de la pesca sin cocción o crudos representan un cierto peligro o riesgo al momento de ser puestos en la mesa de todos los consumidores. Por lo cual para este tipo de productos hay que recomendar una serie de precauciones relacionadas a la condición a esta condición de la falta de cocción. Como habíamos dicho, dentro de los peligros podemos encontrar peligros biológicos, químicos y físicos dentro de los biológicos podríamos clasificarlos como peligros relacionados con las bacterias peligros relacionados con los virus, peligros relacionados con los parásitos. Es decir, son individuos vivos que pueden representar un peligro para el consumidor al momento de decidir consumir un producto crudo o semi-cocido. Dentro de los agentes bacterianos que más impactan sobre los productos pesqueros podemos diferenciar algunos que son de mayor importancia y esto es, o sea, dentro de los patógenos bacterianos podíamos llegar a identificar con mayor frecuencia entre los productos pesqueros a la listeria monocitógenes. Está muy frecuentemente asociada a su presencia a los moluscos bivalvos. Hay aislamiento. Como dato epidemiológico existe frecuentemente aislamiento de listeria monocitógenes principalmente en moluscos bivalvos vivos, principalmente la ostra que es uno de los productos pesqueros que por excelencia se consume vivo. Otro agente bacteriano puede ser la shigela y otro agente bacteriano puede ser la scherischia coni. Todos los agentes bacterianos en este caso considerados la forma de control es la cocción. Lo que ocurre es que muchas veces, justamente por hábitos, se decide consumir crudo. Entonces lo que hay que tener son precauciones en cuanto al origen del producto. Independientemente de si decidamos consumir la ostra viva, digamos, la ostra fresca, sin previa cocción, muchas veces lo que hay que prevenir es el origen de la ostra. Es decir, si viene, por ejemplo, de una zona de producción que ha sido clasificada, reconocida, una zona de producción en la cual se hacen estudios microbiológicos, periódicos, para saber el estado de condición sanitaria de las aguas en donde se produce, en este caso, la ostra. Para el caso de los peces, los pescados, en realidad, uno de los métodos, hay que tener en consideración que tanto el sushi como el ceviche son preparados gastronómicos que tienen, en alguna medida, en su forma de preparación recetas que previenen que el producto, finalmente, si tenía algún grado de contaminación, sea eliminado. Tanto el sushi como el ceviche. En el caso del sushi se utiliza vinagre de arroz. La adición del vinagre hace que disminuya muchísimo el pH de la preparación y esa disminución del pH hace que se eliminen muchas de las bacterias. Y en el caso del ceviche, también se utiliza el limón y se utiliza el cilantro. El cilantro tiene, en alguna medida, algunas acciones bactericidas. El limón también. Entonces, la preparación, en el caso de estar bien preparados estos alimentos, reduce muchísimo la posibilidad de la permanencia y sobrevivencia de las bacterias. Entonces, es muy importante, al momento de decidir consumir alguno de estos dos productos que son identificados como de riesgo, primero, el origen de los alimentos con los cuales se prepararon estos productos, segundo, la forma en la que fueron preparados estos productos. Con lo cual, lo que más garantía nos da es la confianza y la seguridad de que, en este caso, los chefs son chefs que conocen lo que hacen, que saben, al momento de elaborar el sushi o al momento de elaborar el ceviche, que estos productos, al estar no cocidos, al no pasar por una cocción, son productos de alto riesgo. Por lo tanto, deben tenerse mucho cuidado al momento de prepararlos, previamente a ponerlos en la tabla de la mesa. Como otro de los peligros, habíamos determinado las biotoxinas. Es otro de los peligros que también conlleva el consumo de productos crudos, en este caso, productos pesqueros. En el caso de las biotoxinas, nosotros podemos identificar como de elevador riesgo los moluscos bivalvos y aquellos moluscos que son portadores de una toxina paralizante, diarreica o amnésica. Son tres tipos de toxinas que, por distintas razones, de carácter climático, de carácter geográfico, pueden estar presentes en los moluscos vivos. O bien, cocidos. Porque lo interesante y lo particular que tienen estas toxinas es que, a pesar de la cocción, no son eliminadas. Las bacterias, nosotros las podíamos eliminar con la cocción. En el caso de las biotoxinas, para los moluscos bivalvos, la cocción no las elimina. Es decir, que si tomamos el riesgo de consumir un molusco, independientemente de que esté vivo o esté cocido, y ese molusco, por ejemplo, no conocemos el origen, y proviene, el recolector lo sacó de una zona de producción o en una zona silvestre, pero ese producto no fue. Sometido a una prueba analítica para determinación de la concentración de las toxinas, y finalmente llega a la mesa de un consumidor, si ese consumidor lo consume, seguramente va a adquirir una intoxicación de carácter alimentario, por venir de un alimento, y una intoxicación que lo puede llevar a la muerte. Con lo cual, en este caso, para prevenir las intoxicaciones por toxinas provenientes de los moluscos, una de las mejores herramientas es conocer el origen, en este caso, de los moluscos, conocer quién lo comercializa y de dónde proviene. Entonces, eso era en cuanto a la identificación de peligros como biológicos y toxinas. Otro elemento que puede representar desde la toxina, considerando al peligro biológico toxinas, son las histaminas. Hay algunas ciertas especies de peces que son generadores de toxinas. Estos, en términos generales, son peces que pertenecen a las familias de los escombrios. Esos son la caballa, el atún, la sardina. Cuando son manipulados de manera irresponsable, estos peces, una vez pescados, tienen la posibilidad de generar este tipo de toxina a través de un proceso de descomposición natural que sufre la musculatura del pescado. La histamina es una toxina que puede llegar a generar un yocan afiláctico. Es decir, hay individuos que tienen una mayor o menor sensibilidad en cuanto a la resistencia en cuanto a la concentración de toxina, en el caso de la histamina, pero sí es cierto que hay niveles de concentración de histamina que pueden ser riesgosos para la población en general. Para esto, en la industria que trabaja con este tipo de especies, se generan análisis, se desarrollan análisis periódicos para determinar que ese producto que se está elaborando no contiene una determinada concentración de histamina que puede llegar a representar un peligro para el consumo. Otra vez, la forma de prevenir esto es adquirir productos de origen reconocido. Otro de los peligros que habíamos detectado como peligro biológico son los virus. En el caso de los productos pesqueros, puntualmente el caso del ceviche y el caso del sushi, uno de los peligros entre los virus es el virus de la hepatitis A, que es también un virus que puede estar presente en los alimentos, que sin cocción el virus persiste y ahí es donde representa el riesgo. El otro es el virus de Norfolk, que tanto en la República Argentina no se da, pero sí se da, por ejemplo, en países en donde el consumo de ostras es muy común. Los dos virus producen básicamente síntomas de gastroenteritis, dolor de cabeza, cefalea y la prevención es la cocción. Básicamente, para el caso de los virus es la cocción. Los virus se desnaturalizan rápidamente ante un proceso de cocción y obviamente para el caso del sushi y del ceviche el uso del vinagre de arroz para uno, el uso del limón y el cilantro para el otro. Otro elemento, otro peligro son los parásitos y en el caso de los pescados el parásito que genera mayor cantidad de problemas es el anisakis, es un parásito nematode cuya L2 puede, es una larva móvil, migrante y el riesgo justamente otra vez está en la cocción o en los productos no muy bien cocidos es un nematode un gusano redondo que tiene la capacidad de emigrar el ser humano puede consumir un trozo de pescado con una larva en su interior en el músculo generalmente se ubican en la masa muscular o en la cavidad abdominal de los peces el hombre consume ese pescado contaminado y la larva tiene la capacidad de emigrar desde el aparato digestivo hacia hacia los músculos del ser humano en este caso o también puede ir a la cavidad orbitaria genera muchísimos problemas en los últimos años la presencia de anisakis ha representado un peligro más que por el riesgo de la posibilidad de emigrar por la posibilidad de generar shock anafiláctico a través de una reacción antígeno anticuerpo que genera la capa de quitina que tiene el gusano en su exterior la forma de control es la cocción como habíamos dicho ahora el punto es que como justamente se ha determinado a través de distintas investigaciones que la larva no solo genera problemas a partir de su capacidad de emigrar en el ser humano sino que también genera problemas por la capacidad de generar una reacción antígeno anticuerpo en individuos sensibles las normativas sanitarias internacionales han establecido un marco legal en el cual no se permite ni siquiera la presencia de un verme en el músculo del pescado así que ese es otro de los riesgos biológicos y en este caso parasitario otro agente parasitario que puede llegar a generar algún problema de carácter zoonótico es el clonorchis es un nematode que también puede generar inconvenientes por el consumo sobre todo de productos mal cocidos y otro agente parasitario que también puede generar inconvenientes y que se reconoce como de carácter zoonótico es el difilobotrium latum que es un cestode que también produce inconvenientes digestivos en general en términos generales el ser humano no es un huésped definitivo para las enfermedades parasitarias transmitidas por peces en la mayoría de los ciclos de parásitos en los cuales interviene el pescado el ser humano no es un huésped definitivo sino que interviene como un huésped intermediario con lo cual genera trastornos puede llegar a generar trastornos digestivos pero muchas veces lo que genera son presencia de quistes en masa muscular o quistes en las vísceras o en el caso del anisakis que puede la larva migrante llegar al globo ocular y provocar ceguera otro de los peligros que podemos identificar son los peligros químicos dentro de los peligros químicos básicamente son los metales pesados cadmio plomo mercurio arsénico para eso la organización SENASA como el servicio responsable de garantizar la inocuidad tanto para productos que se consumen en el interior del país como los productos sujetos a la exportación tienen distintos planes de sistema de monitoreo y control y las organizaciones municipales y provinciales del país también tienen mecanismos de contralor para evitar que aquellas especies que puedan representar un peligro por el aumento de la concentración de alguno de estos elementos químicos puedan llegar a la tabla del consumidor a la mesa del consumidor otro producto químico son los residuos de medicamentos veterinarios ese es un riesgo un peligro que más que nada se presenta en aquellas especies que provienen de la acuicultura la Argentina por suerte o por desgracia pero es un país en el cual la acuicultura es incipiente con lo cual hay algunos núcleos de producción de peces de acuicultura o de moluscos de acuicultura pero no se producen en la Argentina grandes volúmenes con lo cual eso genera en cierto modo una facilidad para el control mayoritariamente las granjas de acuicultura tienen programas por los cuales controlan el uso de antibióticos deben mantener y respetar los periodos de carencia previo al sacrificio de los peces y el posterior destino al consumo y ahí se hacen monitoreos sobre todo en el alimento balanceado que es donde generalmente en el caso de la acuicultura se utiliza la adición de antibióticos en el alimento balanceado y en los primeros estadios y después al final un poco cuando se hace la terminación de los individuos para alcanzar el peso de faena pero ese es otro de los peligros y después otro peligro que podemos identificar es la presencia de dioxinas en los productos pesqueros básicamente las dioxinas están relacionadas son agentes tóxicos que están relacionados con la polución ambiental entonces en el caso de la Argentina la mayoría de los productos pesqueros provienen de la captura del medio silvestre con lo cual la dioxina en general no representa un peligro y un riesgo en países en donde la acuicultura está desarrollada en donde las granjas pueden estar cerca de ciudades por ejemplo de poblaciones ahí es donde verdaderamente existe mayor riesgo de la posibilidad de presencia de dioxinas en los productos pesqueros pero en términos generales en la Argentina la Argentina es un país que el 80% de los pescados que se obtienen se obtienen desde la captura y del medio silvestre y los océanos de la Argentina en términos generales están bastante sanos en cuanto a la posibilidad de presencia de dioxinas y con eso más o menos tenemos identificados los peligros que podemos llegar a encontrar sobre todo en el producto fresco producto que no es sujeto a cocción como puede ser el sushi y el ceviche con esto la mejor recomendación que se puede hacer es nuevamente insisto conocer el origen del alimento conocer las condiciones y el grado de formación que tiene el chef en la medida de lo posible y conocer obviamente las precauciones que se tienen que tienen que tener al momento de consumir tanto el ceviche como el sushi que son dos productos gastronómicos que son realmente ricos así que no hay que dejar de probarlos la verdad que son y la verdad el geez el Cao y el